Ya en el escenario todavía, digamos, no de lleno en la campaña para la senaduría, pero sí ya en las recorridas y en el compromiso de cara al 29 de agosto. La verdad que siempre tratando de acompañar lo que hace el gobernador, las acciones del gobierno. Además, eso hace que uno esté en contacto con la gente, con la gente que vive en el interior, fundamentalmente, y con los intendentes, representantes. Eso es lo que nos da la herramienta para el trabajo y, por supuesto, la campaña va a ser más adelante. Creo que hoy lo más importante es el 29 de agosto y, mientras tanto, nosotros vamos sumando también este conocimiento para lo que tenemos que hacer después. El compromiso de renovar una gestión, una continuidad, impone seguramente también nuevos desafíos de llegar a los nuevos que se incorporan al electorado. ¿Y con qué propuestas? Este es un tiempo totalmente distinto porque ha sido este par de años prácticamente de pandemia, ha sido todo un aprendizaje. Evidentemente, vamos a tener que agudizar el ingenio para ver cómo resolvemos algunos temas que ya van a quedar en carpeta que tienen que ver con cómo salimos de esto. Y a partir de ahí, creo que la propuesta más importante de lo que se viene trabajando es cómo hacemos que nuestra producción pueda generar empleo, cómo podemos buscar que la educación sea renovada en cuanto a los nuevos sistemas fundamentalmente más modernos para la educación. Yo creo que los desafíos van a ser cómo le damos un salto a esto y salimos renovados para una nueva experiencia.